que gran partido de nuestro compatriota el peruano pedro galese que con su gran actuación ha hecho que su equipo el orlando city logre llegar a la final de la mls is bad que en el caso de ganarla conseguirán el boleto para calificar al primer torneo internacional de su historia el peruano tuvo una gran participación en el triunfo de 3 a 1 de orlando city ante minnesota hizo grandes atajadas y hasta cayó la boca al ocultor del partido que decía que a ese le costaba salir en los centros y terminaron elogiándolo atención galese le cuesta un poco la salida a veces le duele un poco la pelota cruzada debajo de los tres palos es un fenómeno allá viene grego metió el centro vamos galese bien arriba para callarme la boca el tiro de meta por parte del ex arquero de la universidad san martín del atlético mineiro de juan aurich de veracruz de alianza lima hablo de agradecer mira cómo se complicó al final que bien lo que hizo y salió limpito salió y se venía janson y a cerrado y se complicaba mire cómo tuvo que pedro galese solucionar el inconveniente hay tiro de esquina para minnesota united me da la impresión que fue desviado de este balón busca el centro hay un desvío y hace muy bien galese no quiere problemas cualquier cosa puede pasar puede pegar el travesaño regresar al juego buscar un jugador en minnesota united sin problemas galese la manda para un tiro de esquina fantástico galese fantástico el peruano tiro de esquina qué pelotazo y qué atajada hay que recordar que en esta final habrá duelo de peruanos pedro galese por orlando city y andy polo por timbers fc la gran final se disputará el martes 11 de agosto en orlando estas fueron las palabras de pedro galese creo que estudiamos bien el partido la defensa especialmente respondió como se esperaba y todos hicimos un buen trabajo cuando tuvimos que voltearlo a nuestro favor lo hicimos y luego fuimos manejando el partido estoy muy contento por el trabajo que venimos haciendo todos hemos llegado a la final merecidamente explicó el peruano pedro galese así que no se olviden el orlando city pedro galese y el timbers de andy polo disputarán la gran final de la mls 2020 a disputarse el martes 11 de agosto será el segundo año consecutivo donde un peruano se consagrará campeón de la mls el año pasado fue el peruano raúl ruiz díaz quien consiguió ese título esto sería todo gracias por ver el vídeo hasta la próxima pedro llegas hace muy poco a minnesota a perdona a orlando y estás rápidamente en una final que significa estar en una final tan rápido llegando a mls muy contento muy contento por el trabajo que que venimos haciendo todos es una hemos llevado a la final merecidamente estamos haciendo un gran trabajo partido a partido vamos creciendo y bueno hemos venido al campeonato a llevarnos